Muy buenas, soy ApoCoach y jugador del equipo profesional de Mítricas Plus del equipo Sloth y hoy os traigo la guía del Vergel Eterno. Uno de los primeros enemigos que nos encontramos son los cultivadores. Su única habilidad es Crecimiento Enfurecido. Buffará a una de las plantas cercanas aumentando su daño y su velocidad de ataque. El siguiente enemigo es el Naturalista. Tendrá la habilidad Vides Asfixiantes, un canalizado que stunará a un jugador. También dispondrá de Espinas Danzantes, un castillo de daño que siempre irá al tanque. En el siguiente pool nos encontramos con los Aguijones Roca Espina. Su habilidad Ráfaga Venenosa será un don de veneno a un jugador que además hará daño a 5 yardas. Las Horripétalos son enemigos que parecen inofensivos, pero el tanque puede sufrir si no va con cuidado. Su habilidad principal es Polen de Horripétalo. Cada ataque tiene la posibilidad de dejar un debuff estaqueable que aumenta el daño recibido. Antes de llegar al primer boss nos enfrentaremos a un nuevo AT, el Ensalmador. Su única habilidad es Aguas de Salación, una cura a otro enemigo aleatorio. Una vez muertos todos los enemigos de esta zona se activará el primer boss, Corteza Mustia. El tanque deberá llevar el boss a la esquina para facilitar las mecánicas del combate. La habilidad Crecimiento Descontrolado es una raíz que nos persigue. Una vez llegue a nosotros creará una trampa que usaremos en la interfase. Deberemos colocar estas raíces alrededor del boss. Las Aguas Perturbadas es una habilidad que tendremos durante las dos fases. Son charcos de agua que deberemos esquivar. Para el tanque tendrá el Aliento Reseco, un frontal de daño de naturaleza. Cuando el boss se queda sin energía entraremos en interfase. El boss quedará estuneado y recibirá el doble de daño. Durante esta fase tendremos unas bolas de agua que irán hacia el boss. Cuando cuatro bolas lleguen la interfase habrá terminado y volveremos a la fase normal. Nuestro objetivo es que la interfase dure lo máximo posible, así que intentaremos colocar todas las raíces en el camino de las bolas. Cada bola que choque contra una raíz invocará un add que deberá ser tanqueado. Si en el camino de la bola no hay ninguna raíz, también podemos matarla haciéndoles daño. De camino al segundo boss tendremos varios enemigos nuevos. El primero de ellos será Rabioso Fusionado. Tendrá dos habilidades. Remolino Elástico. Saltará hacia un jugador Ranged y empezará a girar haciendo mucho daño. También dispondrá de Enfurecer. Un buffo que aumentará su velocidad de ataque en un 50%. El último enemigo nuevo en esta parte será la Abominación Retorcida. Tendrá dos habilidades. Garras Venenosas. Golpe al tanque que le dejará un veneno durante 9 segundos. Erupción Nociva. Daño de área a todos los jugadores que dejará a un dot durante 6 segundos. El segundo boss de la mazmorra serán los Ancianos Protectores. Serán 3 enemigos. Cada uno de ellos tendrá sus propias habilidades. Hablemos primero de Kola y Telu. Son dos casters los cuales no tendrán que ser tanqueados. Ambos tienen una habilidad muy parecida. Un canalizado que durante 20 segundos hará daño de área. Cuando uno termina de hacerla, el otro empezará con ella. Así que nunca la harán a la vez. Kola tendrá dos habilidades más. Descarga de agua. Un casteo hacia un jugador aleatorio de daño de escarcha. Revitalizar. Una cura que sanará a otro de los bosses un 15% de vida. Además dejará un dot de sanación. Tenemos que asegurarnos de interrumpir esta habilidad. Telu tendrá también dos habilidades adicionales. Cólera de la naturaleza. Un casteo hacia un jugador aleatorio de daño de naturaleza. Flor tóxica. Casteo que hará daño y estuneará durante 4 segundos a todos los jugadores. Igual que con Revitalizar debemos asegurarnos de interrumpir esta habilidad. Por último, hablemos de Dulhu. Este es el único boss que debe ser tanqueado. Su mecánica será Carga Nociva. Una carga hacia el tanque que hará daño mortal alrededor de donde finaliza. También al impactar dejará unos charcos en los pies de todos los jugadores. De camino al tercer boss tendremos los enemigos más temidos de la mazmorra. Por un lado estará el Llama Hielos Infestada. Su habilidad principal será Fusión Fría. Soltará unas bolas de hielo que se moverán hacia el centro, congelando a todos los jugadores que toque. Descarga Descarcha. Casteo de daño de escarcha a un jugador aleatorio. Muy cerca estará el Piromántico Pútrido. Su habilidad principal será Gran Salva de Descarga de Ceniza. Hará daño inevitable a jugadores aleatorios. Pyro Explosión. Un casteo que hará una gran cantidad de daño de fuego a un jugador. Toda esta zona estará repleta de ayudantes desventurados. Su única mecánica será Puño de Fúngico. Un golpe de daño de naturaleza al tanque. El último mago del tridente será Arcanomántico Desconcertado. Su habilidad principal será Disrupción Espacial, lanzando una bola arcana hacia el jugador más alejado. Ese jugador deberá moverse para evitarla. También dispondrá de Explosión Arcana. Casteo de daño arcano a un jugador aleatorio. Y con esto llegamos al Archimaga Sol. Este boss tendrá unas habilidades muy parecidas a las que acabamos de ver en los magos. El boss irá cambiando de Escuela de Magia. En la de Fuego tendrá la Tormenta de Descarga de Ceniza. Daño inevitable a jugadores aleatorios, además de unos círculos de fuego que deberemos esquivar. En la Escuela de Escarcha tendrá Fusión Glacial. Bolas de Escarcha iguales que las del mago de antes, pero esta vez lo hará sobre dos jugadores. Y en la Escuela de Arcano tendrá la Compresión Espacial. Bola arcana hacia el jugador más alejado que hará daño al impactar. Y además atraerá a todos los jugadores en esa dirección. Cada vez que el boss cambie de Escuela mantendrá una habilidad de las anteriores. Así que combinará varias de ellas a la vez. Cruzando el portal final nos encontraremos con Yalnú, el último boss de esta mazmorra. Aquí tendremos unos aliados que nos ayudarán. La principal ayuda que nos brindan es un canalizado hacia el boss que le hace recibir un 300% más de daño. Como habilidad tiene Arremetida Colosal, un frontal que hace mucho daño y aturde durante 5 segundos. El boss usará Erupción Verdeante para invocar un AT. Veremos un círculo verde del cual deberemos salir ya que hará daño y aturdirá. Este AT atacará a nuestro aliado parando el canalizado de daño aumentado. Es muy importante matarlo rápido para recuperar el canalizado lo antes posible. El AT también tendrá dos habilidades. La gelo de madera. Un frontal hacia el tanque. Floritura vibrante. Daño de área constante a todos los jugadores cada 3 segundos. La última habilidad del boss es Génesis. Creará un campo de semillas y comenzará a canalizar durante 12 segundos. Todas las semillas que no hayan sido pisoteadas invocarán un AT. Y con esto doy por concluida la guía del Vergel Eterno. Espero que os sea útil para vuestras míticas y recuerda que estoy todos los días en directo en mi canal de Twitch para resolver cualquier duda. No olvides suscribirte al canal ya que esto es solo el inicio de todo el contenido didáctico que publicaremos.